Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Qué creen amigos? El día de hoy les voy a enseñar a pintar este bonito paisaje. Sobre lienzo amigos. Utilizando solamente dos colores. Blanco y negro. Así que amigos quédense hasta el final del vídeo porque van a aprender mucho. Ya que yo voy a enseñarles algunas técnicas amigos para que puedan hacer este paisaje. Solamente sigan los pasos. Así que comenzamos. Entonces les voy a enseñar a pintar un bonito paisaje en lienzo amigos. Observen cartón con tela. Ahí están las medidas. 30 centímetros por 40 centímetros. Vamos a ocupar unos pinceles. En tiendas cómics los pueden encontrar. Vamos a utilizar también unas esponjas. Estas son esponjas cuadraditas que venden en los supermercados. Estas son vienen de varios colores. Son para bañar bebés. Perfectas para el spray paint. Vamos a utilizar también una tapita. Y vamos a utilizar nuestros dos colores. Blanco brillante y negro brillante. También voy a utilizar un poco de gris. de la marca 360. Si ustedes no lo tienen no se preocupen. Solamente con el blanco y el negro. Solo sigan mis pasos amigos. Vamos a comenzar con una luna. Lo primero que hago es marcar. Ahora pintamos con el color negro. Y con el blanco. Con una bolsa. Vamos a dar esta textura. Debemos de pasar nuestros dedos suavemente. Retocamos un poquito. Y colocamos nuestra tapita. Recuerden agitar sus latas. Tinto con el negro. Ahora con blanco. Amigos les decía. Que si ustedes no tienen el gris. Igual combinando el blanco con el negro. Les va a dejar este tono. Creamos el color gris. Vamos a ver como se ve la luna. Le voy a poner unas estrellitas. En la parte oscura. Vamos a echarnos pintura en la uña. Y salpicamos. Lo siguiente amigos. Vamos a ponerle unas montañas. Y pintamos con el color negro. Aquí ya vamos a utilizar cualquiera de nuestros pinceles. Y vean amigos. También vamos a ponerle unos pinitos al fondo. Para darle profundidad al paisaje. Voy a utilizar mi pincel. Pero también voy a mostrarles. Como hacerlos. Sin necesidad de pincel. Agarramos pintura negra. Con un pedacito de papel. Y listo amigos. Así más o menos va a quedar amigos. Ya lo esbozé. Vamos a utilizar nuestra esponja. Debemos de pintar con la esquinita amigos. Miren vamos a pintar con el negro. Con blanco. Para crear las rocas. Observen amigos. Voy a combinar un poco de negro. Con el blanco. Observen amigos. Amigos aquí vamos a ponerle una cascada. Para eso echamos pintura blanca. En un pedacito de papel. Pero para que se note. Vamos a pintar con el color negro. Pintamos con el negro. Vamos a utilizar nuestros dedos amigos. Para crear el agua. Como es tela. La pintura seca muy rápido. Así que vamos a aplicar barniz. Vamos a usar nuestros dedos. Así que vamos a Owen. Seguir. Vamos ahandar. vamos a crear una cascada que está cayendo aquí de las rocas ya saben, agarramos un pedacito de papel vamos a darle un poco de color a los arbustos con ayuda de mi pincel amigos vamos a hacer unos arbolitos y por último amigos vamos a ponerle a este lobo por último amigos vamos a aplicar barniz para que quede bien brilloso y la pintura pues quede sellada y ya hemos terminado espero que les haya gustado este paisaje y quedó terminado amigos a continuación unas mejores tomas para que vean más los detalles gracias por quedarse hasta el final del vídeo adiós amigos adiós Gracias por ver el video.